Bueno, 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 ahí estamos. Chicos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Decirlo. En la cima de Mont Blanc. Mont Blanc, 4.445 metros, si no me equivoco. Aquí, representando al equipo Choppy. Aquí está, fenomenal. Ahí tenemos el Mont Blanc, lo que nos queda todavía por sufrir. Mont Blanc, ruta de los 4.000. Estas son las condiciones que nos encontramos este año para poder acometer la ruta de los 4.000. Comunicado de la Casa de la Montaña en Chamonís. La vista a Guilty Midi continúa deteriorándose. Hay hielo y un bloque difícil para escalar. Puedes usar un perno en una roca en la cresta para asegurar la sección. No apto para principiantes. El puente o rampa de nieve sobre el Mont Maudit se ha derrumbado el 15 de agosto. Entonces ya no es posible cruzarlo. Se puede pasar por la fuerza, pero todas las demás opciones son técnicamente muy difíciles. Por lo que la ruta de los 3 montes ya no es realmente relevante. El Mont Blanc de Tacul tiene ascensiones diarias. Nunca será nada por imposible hasta intentarlo al menos una vez. La ruta de los 4.000 o de los 3 montes, como le llaman en Chamonís, parte desde la Guilty Midi y finaliza en el Nido de Águila. Pasando por el Mont Blanc de Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc, Arista de los Boses, Don de Guter, Aguil de Guter, Refugio Antiguo, Refugio Nuevo de Guter. Bajando por la famosa bolera que todos los años hace de las suyas. El primer problema empieza la salida de la Guilty Midi, bajando por una afilada cresta generalmente de nieve. Pero este año se encontraba en unas condiciones realmente difíciles y peligrosas. Y algo delicadas. No apta para cualquier montañero que no tenga algo de experiencia. Al ser una montaña viva, cada año las rutas, las condiciones, los pasos y la calidad de la nieve cambia radicalmente. Convirtiendo a veces la ruta en inaccesible. Y comprometida por lo que debemos esmerarnos en tratar de hacerla con éxito y sin correr demasiados riesgos. Generalmente se hace noche en el Refugio de los Cósmicos para salir de madrugada hacia la cima del Mont Blanc. Y evitar las horas de fuerte calor y posibles desprendimientos de Xerac o puentes de nieve. Ahí va Javi que lleva unas chanclas. Había dicho que iba a subir el Mont Blanc en chanclas pero al final se ha echado para atrás. Nada más salir del refugio nos enfrentamos a las primeras rampas de acceso al Mont Blanc de Tacul. Cada año como ya he dicho cambia su dificultad y recorrido por el glaciar. Lleno de puentes de nieve y grietas. Además de seras como edificios de altos que dan mucho respeto. A veces con escaleras, otras con cuerdas con nudos. Y otras sin más problemas que las fuertes rampas que tenemos que superar con inclinaciones de hasta 55 grados. Que hacen que cueste respirar y exige mucho a nivel físico y muscular. Estos que os muestro son imágenes de años pasados. Pero solo para que veáis que cada año cambia por completo el acceso al Mont Blanc de Tacul. Donde los puentes que cruzamos por encima de grietas son tan grandes y profundos que no paras a pensar que pasaría si colapsa en ese momento. Mejor no pensarlo. Simplemente pasamos y sin más. O pasas por debajo de muchos Xerax muy altos que dan, como digo, mucho respeto. Superadas las primeras dificultades, llegamos al collado de Tacul. Punto que divide la actividad entre el Tacul y el Maudit. Si tirásemos a la izquierda iríamos camino a la cima del Tacul y si nos desviamos a la derecha cogeremos el camino que da acceso al Mont Maudit. Llegados a este punto tenemos varias alternativas que os muestro en un gráfico tal y como se encontraba en el año 2020. Actualmente la ruta era mucho más compleja y difícil tanto de leer como de escalar. Aquí os muestro imágenes de años anteriores al 2020, donde la ruta se subía por la ruta normal, con la pala final de 70 grados en hielo con cuerdas fijas, que facilitaban la labor. Pero nos tocó abrir huella hasta la cima del Mont Blanc. Os dejo las imágenes para que lo gocéis. ¡Gracias! 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 Ahora os muestro cómo se encontraba este año. Muestro las pocas imágenes que he podido sacar de las grabaciones de alguno de los móviles que llevaban el equipo Shopee y que plasma la dureza de la ascensión al Mont Maudit, este año después del 20 de agosto. Bueno, ahí se me ve buscando un posible acceso dentro del muro de seras que había. Buscamos una zona la más fácil posible para subir ese muro vertical de hielo entre 90 y 95 la parte de arriba. Después de subir yo, instalo ya cuerdas y demás para que suba el resto del equipo y podamos subir sin ningún peligro. Ahí se ven más o menos algunas imágenes de la dureza del paso. Una vez superado el resalte, monto reunión y coloco un reenvío para que la cuerda no haga péndulo. Bueno, aquí muestro algunos de los que se encontraba. Los que consiguieron subir por su propia fuerza ya que el paso era bastante duro. Aquí tenemos a Daniel que, bueno, pues se comete algunos errores y se cae. Gracias a que la cuerda estaba bien puesta pues no le pasó absolutamente nada. Pero bueno, era exigente. Era un tramo ahí un poquito desplomado. Se cae, vuelve luego a recuperarse y vuelve a dar el paso sin ningún problema. Bueno, casi todo el resto del equipo fue poleado, excepto algunas personas que más o menos tienen experiencia conmigo en escalada en hielo. Así que bueno, ahí se muestra un poquito la dureza de los pasos. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. aquí se muestra a rodrigo que es uno de los del equipo un poquito más finos y más delicados a la de escalar y consigue subir sin ningún problema pero bueno repito es a cuatro mil y pico metros la fuerza no es la misma que a mí y pico a dormir vamos rodrigue y está después de este resalte navegamos entre los seracs y las grietas variadas y que nos dio por fin un respiro para salir muy cerca del tramo de arista donde finaliza la maravillosa actividad de la conocida arista kufner que da acceso a la misma cima del mont maudit aquí estamos los chicos una travesía lateral también expuestas y cosas y nos dirigimos al maudit que está ahí ya ahí se ve a ventar la travesía famosa alza del cuyado ese cuyado es peligroso que está ahí? aquí estamos con la cosita natural ahí vamos y vamos sufriendo un tope grande que estamos equipo ahí se ve a los compras arriba tiende de grietas impresionante Bueno, 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 ahí estamos Chicos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Decidlo Ahí sube Popi, vamos Popi Saluda a la cámara, a tu mujer, a tu hijo Vamos Maudit Si voy normal y me caigo, no me jode tanto Estamos muy bien Bueno chicos, cima de Maudit, ahora sí Qué grande Sí señor Conseguida está encima Ahí sube Popi El resto del equipo subirá, yo creo que tendrá hasta aquí una hora, por lo menos Aquí estamos, aquí estamos ¡Aupa! ¡Aupa equipo! ¡Vamos! ¡Aupa ahí! Esta parte está muy delicada Ponemos una cuerda fija para evitar que nadie se resbale como pasamanos Luego yo la recupero y bajo detrás del equipo para llegar ya al collado de la Bremba ¡A la cuerda! ¡Venga! ¡Venga! ¿No quieres jupa? ¡Venga jupa! ¡Venga jupa! ¡Venga jupa! ¡Venga jupa! ¡Vamos, Adi! Antes de la cima, el señor Daniel, el señor Capi, el señor Fernando Pallés, el señor Iñaki, y el señor Iñaki. Bueno, aquí van los choppies. A punto de coronar, en el Mont Blom. Venga. No queda nada, ¿eh? Ahí están los choppies. Siempre fuertes. Aúpa, Fer, Iñaki. Venga, chicos. Venga, ya he pesado la altura, ¿eh? Vamos. Equipo, venga. Aúpa. 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 Una vez más. Aúpa. Únimo de Mont Blanc. Ya has tenido una vez. Venga, chicos. Venga, chicos. Venga, chicos. Os quiero. Seis grandes. Tienes grandes. Muy grandes. Venga, corta. Venga, corta. Una vez más, nos bajamos por la ruta de Guter con éxito. Gracias a la fuerza, aguante, perseverancia y coraje de un equipo choppy con gran voluntad y decisión. Gracias, equipo, por hacer de esto un sueño y una realidad. Os quiero por siempre. El refugio más feo de Alpes. Ahí está. El refugio más feo de Alpes. Estos supervivientes